Queremos saludar el día de hoy a toda la población de La Libertad. Han venido hasta la ciudad de Lima y nos han visitado hasta la presidencia del Consejo de Ministros, nuestros compañeros ronderos de las diferentes zonas de La Libertad. Nosotros estamos agradecidos porque ellos han aceptado venir hasta aquí a dialogar con nosotros. Hemos tenido un diálogo muy fructífero. Creo que ha sido muy importante el día de hoy porque no solamente nos hemos escuchado, sino que hemos dado respuestas a varias de sus preocupaciones y nos estamos comprometiendo además a iniciar un diálogo más específico allá en La Libertad, en Trujillo. El día primero de diciembre vamos a llegar hasta la ciudad de Trujillo para instalar mesas de trabajo donde podamos abordar las problemáticas principales que atraviesa esta región. Quiero decirles que yo tengo que reconocer que hay mucha voluntad de diálogo de parte de los ronderos, del gobernador también, de sus autoridades, pero también de nosotros. Y tenemos toda la intención de empezar a abordar las problemáticas que seguro no se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero necesitamos empezar a buscar por dónde están los caminos. También en este momento se están comunicando los compañeros de la zona de Cochorcos con el ministro de Transportes, quien se está comprometiendo también a llegar a la zona para tratar de abordar las problemáticas que hay alrededor del tema de las carreteras. Gracias, compañeros. Y ha sido muy importante escuchar y dialogar el día de hoy. Gracias, compañeros. Y también al gobernador regional, quienes han asumido compromisos. Solamente decirle a nuestra región, la libertad y a todo el país que esta es la mejor manera de poder resolver los problemas. El diálogo es la mejor arma para la paz y tenemos una patria en paz. Por eso llevamos a nombre de todas nuestras provincias, de nuestra región, la libertad, de todas las ronderas y ronderos que estamos en los diferentes puntos de nuestra región. Muchas gracias a usted y a todos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!